Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos hablando de una cámara de nivel profesional. Esa cámara es de 2010 y es esta, la Nikon D3100, ¿vale? Entonces, bueno, esa cámara la tenemos con un objetivo 70-300, un objetivo utilizado para la naturaleza. ¿Qué pasa? Que a esta cámara se les puede adaptar cualquier tipo de objetivo. Por ejemplo, yo a esta cámara le tengo un objetivo Tanron, pero se les puede adaptar un objetivo Canon, un objetivo Nikon, bueno, a los Canon creo que no, pero se les puede adaptar un objetivo Nikon, Tanron, cualquier tipo de objetivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que os voy a enseñar hoy, en este vídeo, el funcionamiento de esta cámara. Tiene, empezamos con ello. Esta cámara tiene varios tipos de modos, ¿vale? Varios modos. Uno de ellos es el manual, que es el que principalmente en el próximo vídeo os enseñaré a manejar. Luego tiene el modo apertura, que es el modo A, ¿vale? Tiene el modo S, que nunca lo he usado, y el modo P, que nunca lo he usado. El modo guía, que es para que tú puedas mirar, puedas disparar fotos, ver fotos, borrar fotos, configurar la cámara, bueno, esto la verdad es que no tiene mucho uso. El modo automático, que tú si quieres puedes ponerlo en modo automático. Te lo pones en pocas, y las fotos salen perfectas, ¿vale? Luego tiene el modo automático sin flash, ¿vale? Que es el modo que sale del flash así tachado, ¿vale? Mirad, no sé si lo veréis. Luego tiene también el modo retrato, ¿vale? Que es otro modo automático, pero yo lo que uso habitualmente es el modo manual. Que es donde tú puedes configurar la cámara, ¿vale? Ahí, tú puedes disparar a un punto concreto, ¿vale? Y ves, si la foto sale más enfocada, sale más desenfocada, sale mejor, sale peor. Ahí es donde puedes configurar tú la cámara a tu gusto, ¿vale? Bueno, pues a raíz de esto, yo con una cámara de principiante, fui aprendiendo a configurar otro tipo de cámaras, ¿vale? Que pasa, que si no sabes configurar una de principiante como esta, que es básica, es sencilla, vale para vídeo, para foto, para todo. Si no sabes configurar esta, no vas a poder configurar luego esta, ¿vale? Que esta es con un 70-300, es lo que os estoy hablando. Entonces lo primordial es empezar a configurar una con un 18-55, ¿vale? Saber encenderla y apagarla de un simple toque, saber configurar los modos automáticos, los modos manuales y jugar con una de 18-55, ¿vale? Pues bueno, una vez que sabéis configurar una con un objetivo de 18-55, principalmente si podéis acercarnos mejor, aunque si empezáis con una Nikon de lujo. Una vez que sabéis configurar esa, os pasáis a una Nikon y ya sabréis configurar la Nikon perfectamente, chicos. Pero bueno, simplemente, para configurar una Nikon, lo primordial es haber empezado, como os he dicho, ¿vale? Como os he dicho, es empezar por una más básica, ¿vale? Cuando habéis empezado por una básica y pasáis a una profesional, os va a costar un poquito configurar la profesional, ¿vale? Pero van a ser unos días, hasta que os adaptéis, ¿vale? Cuando os adaptéis a la profesional, ya sabéis configurar cualquier tipo de cámara y estáis dando clases de fotografía como doy yo, ¿vale? Bueno, simplemente es eso, ¿vale? Así que chicos, esto es un vídeo corto, os voy a enseñar un poco también las funciones que quiero enseñarles, ¿vale? A ver, tiene esta cámara varias funciones, como las que os he enseñado, que os habéis que aprender de memoria, esta es la Nikon de 3.100, y luego aparte, tiene un solo disparo, disparo continuo, que la configuramos, ¿vale? Disparo continuo, disparo contemplador, o aumento, ¿vale? Que el aumento no sale, no sé por qué. A ver. A ver. No sale. A lo mejor es que está jodido. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Simplemente decir, que tiene varios modos de disparo, y que hay que aprender a usar todos. No solo el automático, o no solo el manual. Hay que aprender a usar todos, ¿vale? La forma de encuadrar una foto, es, el brazo por debajo, para que tengamos una pequeña estabilidad, agarramos con tres dedos aquí, el brazo por debajo, el dedo aquí, y el otro por detrás, ¿vale? Entonces, ahí, tenemos una cierta estabilidad, ¿vale? Una cierta estabilización. Bien. ¿Qué pasa si subimos el flash? Pues eso, tranquilos, que lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Pues chicos, si os ha gustado el vídeo, no tenéis más que dejar un like, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos próximamente, en un nuevo vídeo. Hasta luego, chicos. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.